Al parecer, el fuerte impacto que ocasionó el accidente de tránsito en la Comuna 4 dejó sin vida de manera instantánea a Nicole Ruiz, una joven de aproximadamente 25 años de edad. Según conoció enlace en noticias, la joven se movilizaba en motocicleta con su pareja que venía a bordo y hacia las 4 de la mañana se vio involucrada en este mortal accidente ocurrido en el sector de la Planada del Cerro. La mujer perdió la vida en el lugar y el hombre que la acompañaba fue trasladado hacia un centro asistencial. Hasta el momento no se ha conocido pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de tránsito, por lo que se desconocen las causas que provocaron la muerte de Nicole Ruiz.